Bienvenidos al AstroNews Express de septiembre. Aunque el mes de agosto suele ser un mes de vacaciones, aquí no paramos. Y las novedades tanto astronómicas como en material siguen su curso. Así que vamos a hacer el repaso habitual. Veremos el ganador del concurso de la nebulosa Norteamérica y veremos vuestras fotos de Saturno para votar. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Un equipo de científicos de la misión Perseverance de la NASA ha recogido las primeras muestras de roca marcianas alteradas por el agua que se podrían transportar a la Tierra. El rover se encuentra desde febrero de 2021 cuando aterrizó explorando el cráter Jezero en busca de signos de vida pasada. Las muestras esperan que puedan ser transportadas a la Tierra con la ambiciosa misión que están preparando desde la NASA y la Agencia Espacial Europea, la Mars Sample Return, en torno a 2033. Anticipo a 60 millones de años luz de lo que pasará con nuestra galaxia. En unos 5.000 millones de años se espera que nuestra galaxia vecina, Andrómeda, colisione con la Vía Láctea. Estas imágenes fueron capturadas por el telescopio Gemini Nord en Hawái y revela un par de galaxias espirales que interactúan. NGC 4568 y NGC 4567. Cuando comienzan a chocar y fusionarse. En alrededor de 500 millones de años formarán una sola galaxia. El James Webb detecta dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta. El James Webb ha encontrado evidencias definitivas de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta gigante gaseoso WASP 39b, que orbita una estrella similar al Sol a 700 años luz de distancia. Este hallazgo proporciona información importante sobre la composición y formación del planeta y es indicativo de la capacidad del Webb para detectar y medir también dióxido de carbono en las atmósferas más delgadas de los planetas rocosos más pequeños. El James Webb capta nuevas imágenes de Júpiter. Las nuevas imágenes han permitido a los científicos observar nuevas pistas sobre la vida interna del planeta y ver detalles de sus anillos, pequeños satélites e incluso galaxias en una sola imagen. Las fotografías permiten ver que las auroras se extienden a grandes altitudes sobre los polos norte y sur de Júpiter. Estas imágenes proceden de la cámara de infrarrojo cercano NIRCAM, que tiene tres filtros infrarrojos. Junto a sus tenues anillos, un millón de veces más tenues que el planeta, han identificado dos pequeñas lunas, Amaltea y Adrastea, el brillo significativo de gran altitud, por lo que podemos determinar que tanto la Gran Mancha Roja como la región ecuatorial contienen brumas y nubes de tormentas convectivas condensadas a gran altitud. Últimamente no hay mes que no tengamos noticias revolucionarias aportadas por el James Webb, y muy pronto tendremos un astrocafe especial en el canal donde conversaremos con un astrónomo del proyecto. Así que si no os lo queréis perder, podéis suscribiros para estar al tanto de estas y otras novedades. Lanzamiento Artemis I Artemis I es la primera de una serie de misiones cada vez más complejas que permitirán la exploración humana a la Luna y Marte. Este lunes 29 de agosto estaba previsto su lanzamiento. Se trata de una misión no tripulada que realizará una trayectoria circunlunar durante un intervalo de seis días. Pero horas antes, el equipo de lanzamiento detectó un problema con una purga de motor en uno de los cuatro motores del cohete. Durante las purgas del motor, el hidrógeno circula por el motor para condicionarlo para el lanzamiento. Tres de los cuatro motores estaban funcionando como se esperaba, pero el motor número tres presentó el problema. La próxima oportunidad de lanzamiento se espera para el sábado 3 de septiembre. Filtro Optolong L Ultimate Id preparando las carteras porque el esperado filtro de 3 nanómetros de la marca Optolong LL Ultimate ya está aquí. A finales de septiembre los distribuidores deberían empezar a recibirlo y su precio aproximado rondará los 350 dólares. Y aquí podéis ver alguna comparativa respecto a los resultados con su hermano pequeño, el L Extreme. Sin duda, una muy buena opción si hacemos astrofotografía de cielo profundo desde cielos con mucha contaminación lumínica y con cámaras a color. Filtro Ascar Color Magic La marca Ascar Lens, marca que cada día me gusta más, tampoco se queda atrás en el tema de filtros, ya que ha presentado los filtros de 3 nanómetros de banda estrecha. Uno de ellos sería el equivalente al L Ultimate de Optolong, un filtro multibanda con también esos 3 nanómetros de paso de banda. Pero en este caso el precio se dispara a más de los 600 euros, al menos por ahora. Sharpstar SCA 310 La marca Sharpstar Optics sacará su superastrógrafo Cassie Green asférico con aplanador. Con sus 310 milímetros de apertura y una longitud focal de 1178 milímetros, nos dejará una relación de f3.8. Sin duda, un telescopio a tener en cuenta si lo nuestro es intentar sacar imágenes de cielo profundo con alta resolución y con tiempos reducidos. Aunque esté fabricado en fibra de carbono, este tubo pesará unos 23 kilos, por lo que lo ideal será disponer de un observatorio fijo. Por ahora no se sabe precio ni fecha de salida. ASI 461MM PRO La marca ZWO ha lanzado una nueva cámara. Aunque parece una locura por su precio de 14.800 dólares en su web, esta cámara refrigerada de 100 megapíxeles nos ofrece un sensor de 44 x 33 milímetros, un píxel de solo 3,76 micras, una eficiencia cuántica del 91% y un full well de 50.300 electrones. Aunque si ponemos el modo BIM 2, el full well nos sube a 198.000 y el píxel a un tamaño de 7,5 micras. Como no podía ser de otro modo, es 0A Glow y posee un calentador antirracío interno para el sensor. BAONIS VESPERA El fabricante francés de telescopios BAONIS está aceptando pedidos anticipados de este nuevo telescopio portátil automatizado. Se basa en la tecnología del telescopio STELINA e incluye óptica apocromática y software de control y procesamiento que brinda imágenes a color de cientos de objetos del sistema solar y cielo profundo. Se basa en un refractor apocromático cuadruplete F4 de 50 milímetros de apertura por 200 de distancia focal. Cuenta con un sensor integrado CMOS Sony IMX462 de 1 partido por 2,8 pulgadas con resolución 1920x1080. Se controla con una app y tanto la alineación, seguimiento, rotación de imágenes y apilado viene automatizado. El BAONIS VESPERA cabe en una mochila y pesa solo 5 kilos. Su precio ronda los 1.500 euros. Este mes tenemos la luna llena el sábado 10 y la luna nueva el domingo 25 y el jueves 1 tendremos la máxima de la lluvia de meteoros de las aurígidas. Por otra parte, el viernes 16 y el lunes 26 habrá las oposiciones de Neptuno y Júpiter respectivamente, por lo que este mes será especialmente bueno para captar ese planeta. Aunque si sois amantes de la astrofotografía de cielo profundo, quizás nos interese perder noches buenas de luna nueva para dedicarlas a Júpiter y quizás los días de luna llena sean los mejores para aprovechar. Además, también estarán más cerca de la oposición de Neptuno por si queremos probar con ese planeta. En cuanto a cometas, seguimos teniendo como destacado el C2017 K2 Panstars, el cual se sitúa en magnitud 8 al límite de ser observado con binoculares. Sigue acercándose hasta enero de 2023 que será su máximo acercamiento, cuando podría alcanzar una magnitud de 7.5. Es observable en todo el mundo hasta este septiembre, después ya solo será observable desde el hemisferio sur. Recordad que si queréis más detalles, cartas celestes de la ubicación de los cometas, curvas de brillo y demás, lo podéis encontrar en la web de cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambo, y si os hacéis mecenas tendréis contenido extendido exclusivo. En la web de Astroafición encontramos su último curso de la temporada, curso de astrofotografía de paisaje impartido el 23 de septiembre en Perales de Tajuña a un precio de 70 euros. Desde Astroaba, la Asociación Valenciana de Astronomía, encontramos el curso de monitor Starlight del 19 al 24 de septiembre. Es un curso intensivo de 60 horas impartido en Sinarcas, Valencia. El precio de la inscripción es de 100 euros. Hay 45 plazas y hay disponible pensión completa por 35 euros al día o alojamiento compartido en cabaña por 16 euros la noche. El día límite de preinscripción era el 19 de agosto, pero podéis contactar con ellos por si ha quedado alguna plaza libre. Desde la web teoriodelcolor.es nos ofrecen un workshop en Torrijos con Mario Rubio, Mario Cea y José María García Flores. No hay fecha exacta ni precio en la web y hay que contactar por privado. Ya sabéis que tenéis los enlaces de todos los cursos y material mostrado en la descripción del vídeo. En el concurso de este mes teníamos la nebulosa Norteamérica para votar. Muchas gracias a todos los que participasteis. Y esta vez el ganador ha sido... Víctor García. Enhorabuena Víctor. Ya tienes en tu email el código de descuento del 15% para comprar en RB Focus. Y ya sabes que como ganador mensual pasas directamente al concurso de final de año, donde sortearemos 300 euros en compra en RB Focus, 300 euros en compra en telescopio y una suscripción anual a la web de cometografía.es de Pepe Chambo. Ahora pasaremos a ver vuestras imágenes de Saturno. Pero antes tengo que anunciar el objeto para este mes. Y no podía ser otro, aprovechando también su oposición que nuestro vecino gigante Júpiter. Podéis mandar desde ya vuestras fotos de Júpiter al email astrotivisa.gmail.com con el título concurso septiembre. Con los datos solicitados que tenéis en la descripción del vídeo simplemente para hacer un copiar, pegar y rellenarlos. Os dejo el vídeo con las bases originarias por aquí arriba. Podéis mandarme vuestras fotos y votar vuestro Saturno favorito hasta el lunes 26 de septiembre a las 23.00 hora peninsular española. Sin más, me despido y os dejo con vuestras fotos de Saturno del concurso de agosto. Como ya sabéis, para votar solo tenéis que escribir en un comentario el número de la que os haya gustado. Muchas gracias una vez más a todos por participar y suerte. Y a los demás, recordaros que podéis suscribiros para estar al día de las novedades y os agradecería que votarais para el concurso. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!